Un acuerdo energético, la posibilidad que Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Colombia, en la frontera venezolana y petróleo en condiciones de alta calidad, más cerca del norte de Santander y que nosotros podamos exportar energía eléctrica a la limpia a través de la Guajira y a través de Táchira. Y en esa medida tenemos un proyecto de acuerdo energético mutuo.